Ahora Callejón Barcelona jugando boli, para que vean que aquí no se juega solamente hilo. Para que vean que aquí se juega, se toma y se disfruta. Aquí no se le corre. Juan, vamos, vamos a bola, vamos a bola. ¡Bola! Juan, graba el pelo y te quita el ojo afuera. ¡Ey, ey, ey! Esa es la bola. Esa es la bola. Esa es la bola. Vamos a ser la bola. ¿Qué es lo que te pasa insultando a la juega, matriado? ¡Bien, mierda! ¡Fuelga! ¡Fuelga, acá está el juega! ¡Fuelga! ¡Fuelga, baila! ¡Has así pues! ¡Fuelga, baila! ¡Cuidado antes! ¡Dale, encanto! ¡Que se canta el juega! ¡Fuelga! ¡Aca está el juega! ¡Fuelga nuevo! ¡Tres dos! ¡Vamos! ¡Tres dos! ¡Vamos! ¡Tres dos! ¡Ya se cambia ese teléfono! ¡No va todo! ¡Cambio! ¡No, cambio! Gracias.